horas con Liz Balareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a veinticuatro horas, familiares de Carla Rochetti, mujer de nacionalidad peruana, asesinada presuntamente por error en una clínica de Guayaquil, velan sus restos mortales en el panteón metropolitano. Hola, María Gracia, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿Cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Mientras las investigaciones continúan para buscar aclarar qué fue lo que ocurrió ayer. Empezamos con esta noticia y a esta hora nos contactamos con Carlos Zacoto, quien nos amplía la información. Hola, Carlos, buenas tardes, tú continúas adelante. Sí, ¿Qué tal? María Gracia, Liz, amigos, muy buenas tardes, nos encontramos en los exteriores del panteón metropolitano de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, donde hace apenas minutos llegaron los restos mortales de Carla Cecilia Rochetti León, la mujer de cuarenta años de nacionalidad de peruana, que fue asesinada en el interior de una clínica privada del norte de Guayaquil, por sujetos que ingresaron fuertemente armados buscando a una tercera persona, en lo que se trataría, según las hipótesis de la Policía Nacional, de una confusión. Sus familiares guardan total silencio sobre este tema, sin embargo, en la fiscalía ya se ha colocado una denuncia por asesinato. Les hemos preparado un reportaje al respecto. Adelante. Más de veinticuatro horas después de su asesinato, los familiares de Carla Rochetti pudieron finalmente retirar sus restos mortales, que desde el miércoles por la mañana permanecían en los laboratorios de criminalística. Hasta ese lugar llegó su esposo y algunos allegados a la mujer de nacionalidad peruana, víctima de lo que sería, según hipótesis, una fatal confusión. También se hizo presente quien se identificó como abogada de la familia. Prefirió no dar declaraciones pese a la insistencia. Le agradezco, por favor. La denuncia en contra de quién fue. Señor. Pero el caso ya está en manos de la fiscalía. Este noticiero pudo conocer los detalles de la denuncia presentada por su esposo, quien en cinco líneas relata lo sucedido. Es el caso, señor fiscal, que el día cinco de mayo de dos mil veintiuno, aproximadamente a las ocho y media de la mañana, en circunstancias que me encontraba en mi oficina, recibí una llamada, donde me daba conocer que a mi esposa, la señora Carla Cecilia Rochetti León, la habían asesinado dentro de la clínica, ubicada en la avenida San Jorge, a la altura de un centro comercial, lugar donde habían llegado varios sujetos disparándole al cuerpo, dejándola sin vida en la cama. Inmediatamente fui hasta la clínica a averiguar lo sucedido, y efectivamente el abogado de la clínica ratificó la muerte de mi cónyuge. La agente fiscal, Margarita Neira, ha sido asignada para la investigación. Mientras tanto, la policía mueve esfuerzos para encontrar a quienes aparecen en estos videos, con armas de grueso calibre buscando su blanco. Se ejecutaron cinco allanamientos. Detuvieron a más de una docena de personas. A ocho se les encontró paquetes con droga, pero ninguno de los hasta ahora aprendidos tiene relación con el asesinato de Carla Rochetti. A criterio del criminólogo Juan José Hidalgo, hay varias preguntas pendientes en este caso. Porque la fiscalía no, no protegió al individuo que estaba investigando. ¿Cómo es posible que la gente, que los delincuentes, consigan uniformes policiales que se compran en la calle sin ninguna autorización alguna? El Estado ecuatoriano, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, tiene que hacer algo para que las víctimas, las víctimas inocentes, no sigan muriendo como ocurrió con esta madre, familia, con esta pobre mujer. Por lo pronto no han existido pronunciamientos de parte de ningún representante de la clínica. Mientras la policía trabaja sobre dos indicios en este caso. Esperan poder entregar más información en las próximas horas. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Y bien, se espera que en el transcurso de la tarde de este jueves el Ministerio de Gobierno otorgue más información sobre este caso que ha causado conmoción nacional. En tanto que el velorio de Carla Cecilia Rochetti León ha empezado ya sin acceso a la prensa, pues sus familiares han pedido total privacidad. No se han referido por lo pronto sobre este caso. Es lo que podemos informarles a esta hora de la tarde. Continuamos contigo, Liz, desde Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Carlos, y muchas gracias. El avión radar estadounidense Orion P3 realizará por primera vez desde Galápagos patrullajes para evitar actividades ilícitas como el narcotráfico y la pesca ilegal. Diego Añasco nos informa desde la isla San Cristóbal. Hola, Diego, ¿Cómo estás? Buenas tardes, infórmanos, por favor. En efecto, saludos desde Galápagos. El día de ayer, el ministro de defensa de Ecuador y el embajador de Ecuador en Estados Unidos, en la isla San Cristóbal, vieron a conocer sobre el inicio de operaciones del avión de exploración aeronaval Orion P3. Este estará dedicado a vigilar desde el aire operaciones ilegales como la pesca ilícita y el narcotráfico. Este es el avión P3 Orion de Estados Unidos. Aterrizó por primera vez en Galápagos este miércoles. Está diseñado para realizar operaciones de exploración aeromarítima. Cuenta con tecnología de punta, que según lo señalado por el embajador de Estados Unidos en Ecuador, serviría para recopilar información de actividades ilícitas relacionadas al narcotráfico y pesca ilegal en nuestro territorio. Estamos aquí para evaluar cómo podemos trabajar conjuntamente para proteger mejor las islas Galápagos y el Ecuador de las dobles amenazas del narcotráfico y la pesca ilegal. Por su lado, Osvaldo Jarrín, ministro de defensa del país, vio a conocer que se necesita trabajar articuladamente en una estrategia de seguridad común regional. Si es que tenemos un avión P3 que incrementa la capacidad de exploración aéreo marítima de nuestra fuerza naval, estamos obteniendo el factor tiempo de ventaja y podemos intervenir en forma inmediata. El ministro resaltó también que la posición geográfica de Galápagos es estratégica para realizar un efectivo control al narcotráfico. El avión P3 Orión opera con una tripulación de once personas. Tiempo atrás detectó y dio información al Ecuador para la captura de tres toneladas de cocaína. Osvaldo Jarrín, ministro de defensa, fue enfático en señalar que estas operaciones siempre se realizarán con personal ecuatoriano y siempre bajo la coordinación de las autoridades del país. Hasta aquí el informe. Volvemos a estudios desde Galápagos. Saludos. Saludos y muy buenas tardes, Diego, gracias por el informe. Según el ministro de economía y finanzas, el país logró cambiar la composición de la deuda con intereses más bajos y créditos más largos. Y Ecuador también cambió los acreedores que eran bancos y bonos por créditos con los organismos multilaterales. Restan dieciocho días para que finalice el gobierno del presidente Lenín Moreno y sus ministros empiezan a rendir cuentas de su gestión. Hoy lo hizo el ministro de economía y finanzas, centrando su balance en la gestión alrededor del endeudamiento externo que tenía el país y la reestructuración que se consiguió en este gobierno. Eran obligaciones mayoritariamente de plazos cortos y tasas de interés elevadas. Y asegura que el gobierno de Correa en mayo de dos mil diecisiete dijo que la deuda consolidada era de veintisiete mil ochocientos setenta y un millones de dólares, pero que no se había transparentado al menos tres deudas grandes. No se consideró, por ejemplo, las obligaciones de deuda interna y solamente en ese concepto se tenían quince mil millones de dólares que no estuvieron transparentados. Después, todo lo que son obligaciones de CETES que tenían renovaciones automáticas, teníamos ocho mil millones. Y que gracias a la reforma del código orgánico de planificación y finanzas, se pudo planificar la reducción del endeudamiento público al límite del cuarenta por ciento del PIB. Y destaca el apoyo que recibió el Ecuador, especialmente del Fondo Monetario Internacional, con el programa de facilidad de financiamiento extendido por veintisiete meses. Este plazo de servicio de la deuda pasó de un promedio de seis años a un promedio que más que se duplicó a doce punto siete años, reduciendo la tasa de interés de más de un cuarenta por ciento. En este caso, de un promedio de nueve punto dos a un promedio del cinco punto tres por ciento. De allí en más, dijo, el resto de organismos internacionales apoyaron el programa económico del Ecuador para reestructurar la deuda y cambiar su composición, que le ha permitido extender los plazos con varios años de gracia y bajar las tasas de interés. Y todo esto ha dado como resultado que al finalizar este gobierno, los acreedores del Ecuador ya no sean mayoritariamente bancos internacionales y bonos, sino los organismos internacionales. En Quito, Freddy Paredes, veinticuatro horas. La Cámara de Comercio de Quito y la Federación Médica Ecuatoriana coinciden en un manifiesto que califican de histórico. Acuerdan solicitar la eliminación del confinamiento de fin de semana y proponen medidas eficaces que garanticen salud y economía. Su pronunciamiento lo califican de histórico. Terminaron los días en los que el sector productivo y el sector de la salud estaban contrapuestos. El presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y la Cámara de Comercio de Quito, juntos, exigen fortalecer el sistema de salud, pero además, suspender los confinamientos. Los confinamientos no están logrando resolver los problemas de raíz, las tasas no disminuyen y el efecto que está teniendo en la economía y en el empleo es muy grave. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es suspender o eliminar el cierre de los fines de semana y que más bien se permita la apertura de los pequeños y medianos comercios y que se mantenga el toque de queda a partir de las siete, ocho de la noche. Este momento es histórico en el país y probablemente va a trascender a Latinoamérica y al mundo entero en el que coincidimos que la salud es de economía y economía es salud. Según Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, las medidas que solicitaban estaban erradas porque no contaban con las cifras. Todo lo que han dicho ha estado desfasado porque lamentablemente todas las cifras epidemiológicas, etcétera, tenían demasiada distorsión y provocaban tomas de decisiones absolutamente erradas. Eso está cambiando ahora y esto va a cambiar. Es por eso que los médicos ahora coinciden con el sector productivo. Además, los representantes de la Cámara de Comercio de Quito, su presidente Carlos Loaiza y la vicepresidenta Gabriela Sommerfeld recuerdan las pérdidas a nivel comercial. Para los ecuatorianos ha sido devastador, un decrecimiento en ventas, un descrecimiento en producción, un mayor desempleo, desafiliaciones, sin ser menos importante la pérdida de vidas humanas, que estamos esperando en el dos mil veintiuno, una lenta recuperación. Hacen una propuesta de medidas eficaces y para el fortalecimiento del sistema de salud y vacunación. Estamos en ese punto de darle al país esto que el país merece, unidad, bien común. Además, para mejorar la vacunación, la Cámara de Comercio propuso al presidente entrante, Guillermo Lazo, todo su contingente. Con el apoyo del sector privado, recuerdan que se puede acelerar el proceso. En Quito, María Gracia, Costa, veinticuatro horas. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, se juega la posibilidad de retornar a su cargo a través de una acción de protección. Asegura que se violó tanto su derecho a la defensa como una sentencia constitucional. La audiencia se reinstalará el próximo miércoles. Catorce días después de que fuera removido del cargo, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, busca dejar sin efecto la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de una acción de protección. Este jueves, en una audiencia presidida por el juez Henry Navarrete, su defensa alegó una vulneración de derechos, pues aseguró que Murillo fue notificado de la sesión en la que se resolverían temas inherentes a su cargo tan solo una hora antes. Los tiempos fueron tan violentos que en un día decidieron convocar a una sesión extraordinaria, en consecuencia fui removido en base, repito, a un informe jurídico diminuto. El Ministerio de Trabajo solicitó la remoción y nosotros acogimos el pedido del Ministerio de Trabajo como autoridad nominada. Murillo fue designado el 23 de enero de 2019 como vocal principal por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, como parte de un concurso por ternas. Las decisiones de esta entidad están brindadas por una resolución de la Corte Constitucional. Sin embargo, el pasado 23 de abril, el Consejo de Participación Definitivo resolvió su remoción atendiendo un oficio del Ministerio de Trabajo que registraba una supuesta inhabilidad. En el año 2012, cuando yo me desenrolé y terminé mi carrera judicial, solicitó que se registre ese impedimento para que yo no pueda regresar a la carrera judicial, que el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura está fuera. Para el analista político Hernán Pérez Luz, esta decisión es preocupante, pues se está tergiversando la llamada independencia de poderes. Lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana es abrir una suerte de boquete, es probar, es tantear, a ver si la sociedad ecuatoriana digiere, se olvida. La audiencia se reinstalará el miércoles doce de mayo a las ocho horas treinta. En Quito, Daniela, Valencia, veinticuatro horas. Gracias, y ahora revisemos qué es lo que pasa en Guayaquil. Hay largas filas en un punto y sillas vacías en otro. Es así como avanza el plan de vacunación en los diferentes sitios habilitados en la ciudad para inocular contra el COVID. Joana Ramos informa. Avanza el plan de vacunación contra el coronavirus y aquí en Guayaquil en un recorrido que hicimos por varios vacunatorios se observan diferencias marcadas. Por ejemplo, en el punto habilitado en el ITV están convocados más de mil seiscientos profesores solo hoy lo que ha provocado aglomeraciones momentáneas. Pero en otro punto de vacunación ocurre lo que usted está viendo en sus pantallas, sillas vacías. En el IES hasta hoy se esperaba haber vacunado a más de tres mil personas, pero solo se han inmunizado poco más de setecientas. En la Universidad Politécnica ayer se vacunaron a doscientas cuarenta y seis personas, cuando llegaron dosis para casi quinientas. Hasta la fecha han llegado al país más de dos millones noventa y nueve mil ocho cientos vacunas. De estas se han aplicado apenas un millón sesenta y siete mil cuatrocientas setenta y dos. Algo más que agregar, solo aquí en Guayaquil se han aperturado más de una decena de puntos de vacunación y a partir de las tres de la tarde los mayores de ochenta y cinco años y las personas con discapacidad superior al cincuenta por ciento pueden acercarse a cualquiera de estos puntos para recibir su vacuna contra el coronavirus. La vacunación masiva en recintos electorales es lo que plantea el presidente de la república electo Guillermo Lazo como logística para la aplicación de las vacunas. Sin embargo, aún hacen falta las dosis por lo que le ha propuesto a presidentes de otros países el préstamo de las vacunas. La logística de vacunación del gobierno actual para muchos ha sido un fracaso y el presidente electo Guillermo Lazo también prefiere mirar a otro lado para plantear la suya, que en diecinueve días podría comenzar a implementarse. Él propone algo que ya han venido sugiriendo expertos, usar el padrón electoral para que los recintos electorales sean puntos de vacunación. Vamos a pedir ayuda al Consejo Nacional Electoral para poder llevar a cabo estas jornadas de vacunación, donde cada ecuatoriano pueda ir al mismo recinto electoral donde votó, puede ir allá a vacunarse los siete días de la semana. La presidenta del Consejo Nacional Electoral respondió, aseguró que el padrón está a disposición, al igual que el aplicativo móvil. El epidemiólogo y experto en enfermedades tropicales, Marcelo Aguilar, explica la idea, que no es nueva, ni en Ecuador, ni en otros países. Colegios, escuelas, universidades que tienen espacios amplios, que tienen espacios accesibles, son buenos puntos para expandir, pero siempre manejados desde la estructura del distrito de salud, de la estructura básica, que es la gente que conoce el territorio. Mire, no hay ninguna novedad, hay zonas en donde hay magníficos funcionarios que han hecho estos programas locales y han logrado vacunar a todos los adultos mayores. Pero para que esta iniciativa, que suena ideal y tan cercana, puede implementarse, aún hace falta algo fundamental, las vacunas. Y el presidente electo, Guillermo Lazo, lo tiene claro. Él incluso le ha propuesto a presidentes de otros países, el préstamo de dosis. Comprometer al Banco Interamericano de Desarrollo para que nos apoyen el proceso de adquisición de vacunas, no solo con financiamiento, sino con garantías que permitan lograr préstamos de vacunas como lo que le he planteado al presidente de Chile. El ministro de Salud ha asegurado que vacunarán a dos millones de personas con primeras dosis y que dejarán otras dos millones de vacunas para el gobierno de Lazo. Además, sostienen que entre junio y agosto llegarán diez millones de vacunas más. Carlos Cueva, quien dirige la unidad coordinadora de vacunación del gobierno de Lazo, está en el exterior avanzando con las negociaciones, pues el presidente electo aún es un poco escéptico sobre lo que este gobierno le dejará. Y que sean reales, porque usted puede haber negociado unas vacunas, pero si no las paga, no las va a recibir. Dayana Monroy, veinticuatro horas. El COE Nacional autorizó las serenatas por el Día de la Madre, pese al confinamiento de fines de semana. El organismo aprobó la solicitud presentada por el Ministerio de Cultura para que los artistas puedan circular y trabajar desde el viernes. A esta, la conocida calle de los mariachis al sur de la ciudad, esta tarde volvió el movimiento. Prácticamente todos los locales abrieron para empezar a receptar pedidos, pues hubo ciudadanos como Jorge Triana que apenas enteraron que el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional autorizó que este fin de semana los mariachis vayan a darle serenatas a las madres. Cualquier hijo que tenga todavía con vida a su mamá, pues ha de querer darle ese detalle que es muy hermoso. Uno a uno los músicos también iban llegando para desempolvar los instrumentos y los trajes, afinarlos, probárselos, y empezar a ensayar esas sentidas melodías que interpretará. De todo pues el agradecimiento por permitirnos realizar las representaciones. Al menos con eso podemos suceder unos días más. Que nosotros somos el sector más golpeado de nuestra sociedad. Vía resolución este miércoles el COE Nacional anunció que había decidido aprobar la solicitud que el Ministerio de Cultura le había hecho llegar. Para que se permita la circulación de grupos artísticos que se dedican a dar serenatas a las madres en su día. Esto pese al confinamiento de fin de semana que desde las ocho de la noche de este viernes regirá nuevamente hasta el lunes a las cinco de la mañana. La autorización estará en vigencia desde el siete de mayo hasta el domingo nueve. Solo entre las nueve y las veinte horas. Y siguiendo algunos lineamientos planteados en el documento. El primero dice que los trabajadores de la cultura que se acojan esta modalidad deben ser parte del registro único de artistas y gestores culturales. Deberán portar un salvoconducto emitido por el Ministerio de Cultura que detalle el recorrido exacto incluyendo el número de paradas que harán cada día. El número máximo de artistas y trabajadores relacionados con el espectáculo por presentación será de ocho. Y el tiempo de duración no podrá pasar de treinta minutos. El espectáculo tendrá que realizarse en exteriores para evitar aglomeraciones. Es decir, a la mamá se le cantará desde la vereda. Los mariachis no tienen permitido entrar a las viviendas. Isa María Heredia veinticuatro horas.